permítame profesor voy a sacar mi perrito profe yo lo que tenía duda era un poco de ya acabé de todo esto tierra todo eso es tierra profe si no dice ahí yo voy a empezar a bajarles puntos a ustedes por no saber esas cosas yo sé chica GND significa tierra y encima de eso y encima de eso que es esto este mismo lo marcó por eso de que acá es tierra esto si que es tierra toda la línea esta aquí va a conectar aquí ni modo que no está viendo ahí los puntos que se conectan pues y aquí dice GND que significa GND tierra y es esta misma tierra que del transformador bueno yo voy a empezar a bajarles puntos por esas cosas es que está bueno que tengan dudas pero no dudas de algo que ustedes ya tienen que saber o sea no saber qué es tierra o qué no es GND o esas imágenes y eso es de alguien que no sabe nada de electrónica pero ya para ahorita ustedes eso debería estar ahí listo no puedo fallar en ese aspecto y aparte de eso sabemos por ejemplo que las tierras son comunes o sea si aparece en un lado y aparece otro en otro lado significa que están unidas pues o sea las tierras deben de ser comunes siempre ya andan perdidos ustedes ¿verdad? ahorita que ya los empecé a dejar yo más solos a ustedes andan más perdidos que el hijo de la llorona están armando malos circuitos no saben ni quién es tierra ni quién es nada de eso solo es un circuito con un par de capacitores muchachos con un par de capacitores nada más y la tierra en común solo hay que tener cuidado en cómo van conectados porque los capacitores conectados de manera inversa van a estallar y acuérdense que ahí ya tienen capacitores de 4700 microfaradios eso significa que va a explotar fuerte se van a asustar o les puede hacer daño pero ya si usted me está diciendo de que está sobrepasando las temperaturas entonces ahí si ya está mal ya significa de que en cualquier momento puede quemarse ese puente de Dios por eso le decía yo de que tal vez lo está usando mal o tal vez para ver están miedo esos capacitores grandotes pero está todo bien profe está todo bien encienden las leds y todo aparece en el diagrama encienden me gustaría me gustaría ver qué hizo Cristian porque yo no creo que esté todo de rojo si me tira voltaje 32.1 ¿de dónde a dónde? ya muestro del neutro para como tiene doble ¿verdad? tiene que ser del neutro para el positivo y después del neutro para el negativo y le tiene que dar negativo ah bueno no se ha calentado nada no profe está todo bien todo bien te lo muestro ¿cuánto le dice que le va a tirar? pues supuestamente son 25 voltios 24 25 voltios sí y está diciendo que le están saliendo 30 y algo 32.1 ¿y del neutro para el negativo? ahorita lo voy a hacer por favor ¿y del neutro? 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 ¿y delomination? ¿y del neutro? ¿y del neutro? ¿im 맞아요? ¿y del neutro? el puente de Dios ¿Dónde estás? No, lo dije yo Ahorita lo Sí, profe, sí tengo el puente de Dios el negativo es la pata de este lado los dos del medio son las AC y la pata larga es la positiva entonces los dos azules del transformador las estoy poniendo acá lo que sí no debe de hacer es tocar que se toquen esos capacitores ahí o sea que no se toquen el capacitor con el puente de Dios no debería de tocarse y eso que está ahí entre los dos diodos entre los dos capacitores ¿Qué es? Es un cable, profe está poniendo el positivo a la otra ¿Eso que está ahí no es un cable? Sí, profe Ahorita se lo voy a señalar Ahí que vale en medio mira una cosita roja ¿Este, profe? Sí Es un cable Un cable Ajá ¿Cómo sabe usted que es un cable? ¿Si tiene una cosa ahí roja? Porque yo lo pelé, profe Ah, solo es un pedacito de, digamos ¿Ve este cable? Sí Nada más lo puse ahí para unir al positivo del capacitor Porque un capacitor unido al positivo y el otro está negativo con el negativo ¿Dónde está el dibujo de la fuente? ¿Me lo pueden mostrar, digamos? Ah, yo lo busco Es que necesito tenerlo a la mano para poder ver Lo muestro Vamos a ver Déjame ver dónde lo dejé ¿Dónde está el electrónico? ¿Está listo, profe? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que yo digo? Solo es un pedacito No sé, ¿qué es este tema? Está complicando tanto la existencia Dice, ¿tá bien? ¿Tiene un circuito que limita la corriente? Los transistores de salida La máxima corriente La máxima corriente La máxima corriente La máxima corriente Transistores de salida Trabajando entre una operación segura Si esta función en lugar de ser La corriente Reduce la posibilidad De que el integrado se dañe Durante un circuito de sedentro Acá el transformador Y este elemento De los 18 voltios En este caso serían 12 12-12, ¿verdad? Ajá 24 En este caso serían 36 Solo tiene esto de menos 24 Ahí está el negativo No tiene otra cosa Ahora sí Puedo ver el dibujo Y pues es el lagarto negro Es el que tiene El cable amarillo Del transformador Que es el neutro V0 Tiene cables ahí, ¿verdad? Y no lo No sé Y estos dos cables Solo los puse para Metir las salidas Menos 24 Y el más 24 Este es el neutro El amarillo Los capacitores Y ese otro cable Que tiene ahí blanco Negro ¿Qué hace o qué? ¿Qué tiene? ¿Cuál profe es este? ¿Sí? Es la ¿Cómo se dice? Es la salida Profesor Lo que la moví Estaba en la otra pata A veces está poniendo Mal las patas Las patitas Estaban Como Bien La parte Positiva De acá para acá Y la parte negativa Va hacia la otra salida Del dión La parte negativa O sea Hay que tener cuidado Porque Si usted Lo está armando Digamos Tiene que darse Cuenta bien De qué hizo Porque si no Miren Acá en este dibujo Por ejemplo Esta parte Positiva Digamos Va a esta parte Que es la parte Positiva Así es Aquí lo tengo ahí Y esta parte Negativa Del transformador Va para esta parte Que es la parte Negativa Esta parte La negativa Que es La de esta abría La conectada A la negativa Del capacitor Esta va aquí Y sale Y sale El voltaje Digamos Y esta de acá Es el neutro Así es No sé Si su puente De dios Puede estar mal Si lo puso Así Yo si lo puse Igual Esta de tierra Este tercer No va conectado A ningún lado Por eso Aquí Digamos Profe Pero en esta tierra Va conectado El cable amarillo Del transformador ¿Verdad? Si es el cable amarillo Del transformador Entonces Si está Está bien Si lo Así lo tengo Esta tierra Digamos Esta tierra No O sea Solo es el ejemplo Ese es el tercer cable Y ese es el que va A conectar Acá Debería Bueno En vez de lagartos Ponerle un cable Pero usted dice Que su Cosa esa Y la parte negativa Para donde va Me dijo esta Ah La parte negativa Es Esta Ahí lo tiene Con un cable Para esa parte De acá Ahora acá Le puse un puente Y de ahí Está la salida Y también está Este botón de rojo Que es la salida Ah Exacto Y si no lo saca El capacitor Haciendo el puente De hoy Digamos Oye profe Si Si usted Solo mover Esto Perdón Ahí el negativo Atrás Quiero ver Atrás del capacitor No Ahí está Adelante Atrás Y la parte La parte negativa La parte positiva Perdón Va con la parte Negativa Ahí donde Me estaba mostrando Al principio Ahí no ¿Cómo El otro lado? Quiero ver Del otro lado No Tenía que haberle Dado vuelta Solo poner la cámara Del otro lado Y esos Capacitores Chiquitos Que están ahí ¿Qué es? Estos Son Del TDA Por fin Nada que ver Con esto Pero igual Nos están tocando Pero yo veo Que si Tocan Algunas Patas No Están Separadas Pero quiero ver El otro lado ¿Lo ves bien? ¿Cómo Si Proje Es que No O sea Lo único que Quería ver Era atrás De los Capacitores Ahí estoy Viendo Enfrente Quiero ver Atrás De este lado Pero de los Capacitores Grandes No de los Chiquitos ¿Para qué Quiero ver Esos chiquitos Si no tienen Dice usted Que no están Conectados A ningún lado No Después Este lado Entonces La parte Positiva De esto Está conectado A la parte Negativa De esto Y es donde Está conectado Digamos La tierra Ajá Ajá Vaya ¿Y de dónde Está sacando ¿Y de dónde Está sacando El Los más Veinticuatro Digamos? Estos Están De la pata Que están Del otro lado Solo que este cable Lo moví Pero en realidad Están Por acá atrás En la pata Que sale Del puente Una pata Positiva Digamos Ajá Ah bueno Es este cable Blanco Que dejé aquí ¿Cómo? Es este cable Blanco Que dejé aquí De aquí Salen los más Y ese cable Blanco Hacia Ahí lo veo Pero hacia Donde vaya No lo vi Hacia acá Hacia el positivo Y ese cable Chiquito Es que Esos cablecitos Chiquitos Son los que a veces No me dan Buena espina Va Y cuando mide ¿Cuánto le mide? Más catorce Y menos catorce Bueno Pruebe A ver Qué tal Pero Ese Puente de Dios Puede ser Que de problemas Enrique Hay uno Muy parecido Dice que le salió Treinta y dos Voltes ¿Te imaginas? Treinta y dos Voltes Les sigue dando Treinta y dos Voltes Cristian Cristian Digo yo Henry 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 Voy a cerrar Aquí Y nos volvemos A conectar El profe Estaba hablando Y estaba Desactivando Mi micrófono ¿Me decía Profe? Que si le sigue Midiendo Treinta y dos Voltios Sí, profe Sí, que es mucho Sí Vaya, profe Que compré Un capacitor Electrolítico De treinta y seis Voltes Si no Ya se hubieran Tronado Pero De todos modos ¿Por qué treinta y seis Voltes? Si apenas le está Metiendo dos Y esté necesitado Uno de dieciocho No, en sí Profe Le estoy metiendo Yo uno De veinticuatro ¿Cómo? Le estoy metiendo Veinticuatro Voltios Sí, pues el otro Era de dieciocho Nueve y nueve Me imagino Puede ser Nueve y nueve A veces le era Veinticuatro Nueve y diez Once Doce Tres más Y aguantará Digo yo Yo creo que sí Profe La verdad es que A usted le saca eso Y a Y a Cristian Menos Profe De plano Se le pasó El de él Acá conmigo ¿Qué están haciendo Ustedes? Pero bueno Voy a cerrar acá Y nos volvemos A conectar Chicos No 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 No